Pargo, cebolleta, patata, ajo, un poco de harina, huevo, guindilla cayena, un poco de leche, canónigos y perejil fresco. Limpiar y salar bien el pescado por dentro y por fuera e introducirlo en el horno precalentado a 180 grados. Por otro lado, freír los dientes de ajo pelados con 7 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una guindilla cayena. Cuando estén dorados, apagar el fuego y disponer los ajos en un mortero. Majar bien hasta obtener un puré y devolver al aceite de la fritura. Añadir 3 cucharadas de vinagre y verterla sobre el pescado. Dejamos cocinar en el horno entre 30 y 35 minutos. Rallar la patata pelada en un cuenco. Agregar 2 cucharadas soperas de harina, un huevo, perejil y la cebolleta picada. Agregar la leche poco a poco hasta obtener una crema algo espesa y salpimentar. Verter porciones en una sartén con un dedo de aceite de oliva virgen extra bien caliente y dorar por ambos lados.